La campaña de Trump pagó tres millones de dólares por un recuento de dos condados en Wisconsin de amplia mayoría demócrata que fueron, dice, escenario de las peores irregularidades sin dar dato alguno. En todo esto, Jim Topis, que es el abogado de la campaña de Donald Trump, dice el pueblo de Wisconsin merece saber si sus procesos electorales funcionaron de manera legal y transparente. No hay un backup, no hay una base para poder pensar que en Wisconsin hubo irregularidades fuera de la media común en un proceso electoral.